Bueno Agustín, partido intrascendente hoy en Hernán Cortés, donde había mucho más que perder que ganar, sobre todo como se puso el terreno de juego tras la granizada que ha caído. Sí, pero bueno, evidentemente no nos gusta perder, hemos perdido un partido, yo creo que el Hernán Cortés ha sido el justo vencedor y darle enhorabuena, y a partir de ahora, evidentemente, ya pensar en lo que a nosotros nos interesa, que es la semana que viene, a ver dónde nos manda la bola el lunes, y bueno, ya preparar bien la semana. Mañana es el sorteo de la fase de ascenso, ¿algún grupo te preocupa especialmente, algún equipo que evitar? No, no, porque todo el equipo va a tener su dificultad, y bueno, lo que sí, sobre todo, me preocupa, no me preocupa, que nosotros estemos bien, que ninguno haya tenido ningún problema hoy, que lleguemos todos en buenas condiciones, y a partir de ahí, insisto, preparar una buena semana para llegar en condiciones. Agustín, yo creo que es de los poquitos partidos que se han perdido con un tiro a puerta, ¿no? Sí, la verdad es que nos han tirado una vez a puerta, y ya hemos encajado un gol en un córner, bueno, pero bueno, en fin, luego nosotros hemos tenido infinidad de ocasiones de gol, no hemos estado acertados, pero bueno, esto ya ha pasado, insisto, ahora el último objetivo, el final, que es el del ascenso, vamos a ver si peleamos bien, trabajamos bien, llegamos en buenas condiciones, y bueno, la afrontamos con garantía. ¿Se especula mucho con lo beneficioso de jugar el primer partido en casa, afuera, tú personalmente, qué prefieres? Lo he dicho más de una vez, vamos a sacarle el lado positivo de donde nos toque, es decir, si nos toca en casa le sacaremos el lado positivo, y si nos toca afuera también, si todo tiene su lado positivo, yo intento serlo, y bueno, y que nos toque. El equipo ha llegado un poco tocado a final de temporada, con dos lesionados de gravedad, con algunos jugadores que están con problemas, ¿tú crees que el equipo afronta con garantía la fase de ascenso? Sí, porque además, bueno, el tema de Pablo Carmona está ahí, que vamos a intentar a ver si lo recuperamos, el tema de José es imposible, y los demás, bueno, hoy ya han jugado minutos jugadores que no lo venían haciendo, hacía mucho tiempo que no jugaban 90 minutos, bueno, insisto, vamos a ver si llegamos bien, yo creo que ahora en esta fase de ascenso, cuando llegas a unos partidos de estos, el jugador lo que quiere es jugar, y muchas veces ese límite que tiene se supera por esa ilusión y esa gana. En lo personal, tras varios intentos de ascenso a segunda B, con el Don Benito, con el Jerez, con la Extremadura también, ¿crees que ha llegado el momento de Agustín Izquierdo? ¿Crees que la historia te debe una? No lo sé, no lo sé, yo lo que sí estoy poniendo todo de mi parte, vamos a trabajar, como te he dicho, insisto en esto, vamos a preparar bien el partido, y a partir de ahí, que lo que depende de mí, que es el trabajo, cuidar todos los detalles, lo cuidemos, y después que la diosa fortuna esa que siempre hay, esté con nosotros. Bueno, pues, de todas formas, gracias y suerte y alegría de ascenso, nos veamos en el segundo. Un mensaje, Agustín, para la afición, de cara a la semana que viene. Pues que se animen, no sabemos todavía si vamos a jugar el primer partido o no en casa, pero que se animen, que los necesitamos, que son una parte fundamental, fundamental para que el equipo se sienta siempre arropado, y bueno, y que estén con el equipo, que yo creo que estos jugadores han hecho una temporada, para que este broche final sea bonito. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Muchas suerte.